Javier Chicharito Hernández sufrió una rotura del ligamento cruzado en la rodilla derecha durante los cuartos de final de la Lamar Hunt US Open Cup 2023. El máximo goleador de la historia de la selección mexicana se lastimó el pasado 7 de junio y tuvo que ser sometido a pruebas médicas para determinar la magnitud del problema. Los Ángeles Galaxy, a través de un comunicado, anunció la lesión del centro delantero mexicano, quien tendrá que ser operado y se causará baja de manera indefinida. La rotura del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones que más temen los futbolistas porque tienen que pasar por el quirófano forzosamente. El tiempo de recuperación oscila entre los 6 y 8 meses, donde únicamente pueden realizar trabajos de rehabilitación con los fisioterapeutas. El club angelino de la Major League Soccer compartió que todavía no se determina la fecha en la que el ex del Manchester United será intervenido quirúrgicamente. Cabe resaltar que en el contrato del chicharito con Los Ángeles Galaxy finaliza el 31 de diciembre del año en curso, por lo que el mexicano podría regresar a la actividad con un nuevo equipo.